Muy buenos días, ¿cómo están? Estamos en un encuentro más de Diálogos Última Hora 50 años, como cada semana. Y estamos hoy demasiado contentos acá en Última Hora porque tenemos dos invitadas muy especiales, teniendo en cuenta que se viene una fecha especial. Antes que nada, quiero recordar que estamos haciendo estos espacios de Diálogos Última Hora, digo bien, en el marco de las celebraciones de Última Hora, que está cumpliendo 50 años de historia, de estar cerca de nuestros lectores todos los días tratando de llevar la mejor información y sobre todo la más veraz. Quiero ya presentar a las invitadas, en este caso le tenemos a Jasmín Mercado. También le tenemos a... La verdad es que le tengo acá a dos y como que vamos a coordinar. ¿Verdad, Jasmín, cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias por la invitación. Primero que nada, estoy muy contenta de poder venir a dialogar y nada, presentar a la matura ahora. Matu, así es. Ella es Matu Peralta también, que está con nosotros. ¿Cómo estás, Matu? Todo bien. Obviamente gracias por darnos el espacio y nada, compartir contigo una mañana y responder todas las preguntas que tengas. Así mismo, como dijo Haz, lo que queremos hacer es un diálogo en este caso y recordarle a la gente, ¿verdad? Yo sé que mucha gente estuvo atenta a lo que fueron los Juegos Odesur que se desarrollaron en nuestro país, que carrearon muchísimas personas, 15.000 personas en nuestro territorio, ¿verdad? Llegando. Toda una emoción que se vivió, ¿verdad? Teniendo en cuenta que fue una de las mayores fiestas deportivas que tuvimos en Paraguay. Y hoy Haz y también Matu nos vienen a recordar lo que vivieron en ese momento. Pero lo más destacable de nuestras invitadas es que ellas son madres. Por eso decía cuando empezamos que queremos celebrar o recordar una fecha muy especial que justamente conmemoramos este lunes, 15 de mayo, ¿verdad? Día de todas nuestras madres. Sabemos que creo yo que en todo el calendario festivo que tenemos en Paraguay y en el mundo entero siempre, los días de las madres, porque recordemos que depende de cada país, ¿verdad? Es uno de los días más importantes. Y en este caso nuestras invitadas son mamás. Así que muchísimas gracias. Yo quiero agradecerles por venir a compartir con nosotros y empezar ya un poquito a conocer primero a Jasmín, ¿verdad? Que le tengo a mi mano derecha, conocer un poquito cómo inició tu camino en el deporte e ir, ¿verdad?, comunicándonos un poquito con respecto a lo que es tu experiencia como madre en ese sentido. Bueno, yo empecé a jugar a los siete años aproximadamente cuando eso yo hacía danza. Y entonces mis hermanos hacían básquet y nada, mi mamá me metió un día a jugar básquet y desde ahí, bueno, me dediqué ya de lleno a poder practicar este hermoso deporte que la verdad me dio todo en la vida. Me hizo conocer muchísima gente. De hecho, lo desarrollé como carrera profesional mucho tiempo. Estudié también en el extranjero y nada, pude recorrer el mundo, ¿verdad? La verdad que es una carrera muy linda, es muy sacrificada, ¿verdad? Y bueno, me llegó en la etapa que me tocó ser madre, o sea, jamás pensé que podría seguir jugando y dedicarme a seguir siendo atleta profesional y ser madre al mismo tiempo porque es un desafío muy grande, es mucho sacrificio, más de lo que yo estaba ya acostumbrada a tener pero también así es lo más lindo que te puede pasar en la vida. Es muy destacable lo que comentás que, digamos, empezaste estudiando danza y luego probaste el básquet, ¿verdad? Es algo muy, digamos, cultural que tenemos en Paraguay y en muchos países donde generalmente los hombres hacen deporte o los padres le inculcan hacer deporte y generalmente las niñas. Yo también en su momento estudié danza, ¿verdad? Creo que eso es algo muy llamativo en tu caso, ¿verdad? Que, digamos, hiciste un paso hacia otro ámbito muy diferente de lo que muchas veces acostumbramos las mujeres. Sí, así mismo. La verdad que mi familia, bueno, mi papá era futbolista y yo siempre fui deportista, pero, como decís, nuestra cultura es muy femenina, tiene que hacer danza, tiene que valer, todo así, ¿verdad? Pero, bueno, a mí siempre me gustó la pelota, también me gustaba el fútbol, me gustaba el handball. El deporte que me pones, yo ahí me prendo, ¿verdad? Pero me dediqué exclusivamente a jugar básquet ya con el tiempo y, bueno, creo que fue la mejor decisión que tomó mi mamá en ese entonces. Y, Mato, a ver, ¿cómo empezó tu historia en lo que es el básquetbol, el deporte en sí? Bueno, en mi caso, yo empecé a los cinco años. Yo siempre me iba en los intercolegiales con mi hermana, me iba con mi merendero y me sentaba en el banco, yo merendaba y ellos jugaban. Yo desde chica, o sea, toda mi familia también es deportista, entonces yo salía con ellos siempre con merendero, siempre con comida, siempre me veías con comida primero. Y, como dice, haces de chica, yo también adicta a la pelota, creo que tenía más pelotas que juguetes de nena, o sea, era así, no la casa de Barbie, sino que ponerme pelota o cualquier otra cosa que me gustaba más eso. Entonces fue que a los cinco años me llevaron a Ciudad Nueva, yo empecé ahí. Empecé atrás de mi hermano, me acuerdo muy bien que era una de las dos chicas únicas que estábamos dentro de todos los hombres y nos llamaban las princesitas. Entonces fue así como inició, yo inicié en Ciudad Nueva y después nos fuimos a Sol, donde ahí le conocí a Jax, yo con Jaxo de, no sé, desde que tengo memoria, juego con ella. Y bueno, así como dice ella, es un deporte muy lindo. Yo también me dediqué profesionalmente, también tuve mis pasos por España, por otros países. Y bueno, tenés que estar agradecida con tus padres porque te apoyaron en todo. Hasta hoy día mi mamá me sigue apoyando. Y como dice ella, es un sacrificio muy enorme llevar el deporte y la maternidad al mismo tiempo. Yo sufrí bastante este el año pasado porque mi bebé era muy chiquitito todavía. Me acuerdo que a mí me dijo, no, yo me di un año sabático a mi bebé y yo dije, no, no puedo. No puedo dejar tanto tiempo, se me surgieron unas buenas oportunidades y tenía que aprovechar. Y bueno, mira, acá estoy y si no aprovechaba me iba a lamentar. Lo que estás comentando es con lo que pasó en los Juegos Ode Sur, ¿verdad? En ese tiempo, ¿cuántos meses o cuánto tiempo tenía tu bebé? En el Ode Sur tenía nueve, sí, diez meses cumplidos. Diez meses cumplidos. Pero yo te hablo ya de la liga sudamericana que jugamos con Félix Pérez, que fue en mayo. Yo empecé a los tres meses de posparto. Y muy complicado, realmente, ¿cómo hacías en ese tiempo con tu bebé? ¿Le llevaban, te acompañaba a alguien que le tenía ahí? Sí, sí, sí. Yo en los viajes le llevaba él conmigo porque él mamaba todavía y le llevaba también a su niñera en ese entonces. Entonces me ayudaba cuando yo tenía que entrenar y estábamos ahí. Pero como dijo Hass, no hay nada más lindo y también yo aporto que disfrutar todo tu objetivo al lado de tu ser más querido. ¿Y cómo es la rutina de Hass todos los días, digamos? Yo me imagino que ustedes tienen una rutina diaria en cuanto a ejercicios, en cuanto a alimentación. Y ya teniendo en cuenta, ¿verdad?, este rol de madres que tienen, ¿cómo es el día a día de Hassmin? ¿Cómo ella se despierta? ¿Qué hora? Bueno, yo creo que mi hijo va a cumplir cuatro años este año. Ser madre te evoluciona en todos los sentidos, ¿verdad? Tanto personal como profesional y va mutando todo el tiempo. O sea, la rutina hoy en día es mucho más fácil que cuando uno es pequeñito y está pegado totalmente a mamá las 24 horas y ni qué decir cuando toman todavía pecho, ¿verdad? Entonces, hoy en día mi pequeña ya es un poquito más grande. Ya se va al cole y, bueno, cuando se va al cole es el momento donde yo aprovecho, ¿verdad?, para poder ir a entrenar. Trabajo temprano también por la mañana, luego me voy a entrenar. O sea, le llevo a él al colegio y ya luego le busco, comparto con él y luego voy a trabajar y así después me voy otra vez a entrenar porque entrenamos a la noche. Y así, o sea, al día full, ¿verdad? Pero encontramos el momento y la aliciente que te da, ¿verdad?, el hecho de poder compartir con tu hijo y compartir tiempo de calidad. O sea, uno con el tiempo va entendiendo, ¿verdad?, realmente lo que es compartir tiempo de calidad con tu hijo. Y creo que eso es lo más lindo, ¿verdad?, el poder hacer todas tus actividades, que tu hijo te acompañe. Porque Luca, por ejemplo, se va conmigo, juega, o sea, le gusta la deportista, le gusta la pelota, el fútbol, el baje. Ya, súper acostumbrado también al ambiente. Y, bueno, en el Club Feliz Pere, ¿verdad?, que es como mi casa, todos ahí le conocen. Entonces, es mucho más fácil el apoyo que nos da el club, todas las personas que están ahí. Entonces, creo que eso ayuda muchísimo. Así es mi día a día. ¿Y cómo es el acompañamiento de tus familiares? ¿En algún momento le dejas con algún familiar? ¿Cómo es en ese sentido? Sí, bueno, él se suele quedar con su papá y también tengo una chica que trabaja en mi casa que le cuida a mi abuela y que es mucho apoyo también para mí. Me ayuda muchísimo con el tema de cuidar la Luca cuando tiene que ser así, ¿verdad? Y así me manejo. También tengo mi familia que está por Niembú, pero está un poquito lejos y que siempre me apoya. Y mis hermanos, ¿verdad?, que también están ahí al pendiente para poder darme una mano cuando lo necesito. Mato, había comentado que dejaste un año, te diste un año sabático para tu bebé, ¿verdad? ¿Cómo fue en ese tiempo, teniendo en cuenta que mencionas que de muy chiquitita ya estuviste haciendo deporte, te sentiste un poco en algún momento como que triste, ¿verdad?, desanimada, ¿verdad? ¿Cómo fue en ese tiempo? Bueno, justo yo le tuve a mi hijo en el 2019, ¿verdad? En la pandemia. Vamos a decir que a mucha gente la pandemia le hizo mal y a otras personas le ayudó en ciertas cosas. En mi caso, yo hoy quiero tomar lo positivo, ¿verdad? Justo me dio una pausa que como nos tuvimos que encerrar y demás cosas. De hecho, yo jugué en el 2019, después de tener a mi hijo, volví a los un mes, ¿verdad? Volví y jugué, salimos campeonas. Y ya el siguiente año que íbamos a retomar el torneo, justo en marzo empezó todo el tema de la pandemia. Entonces yo me tuve que encerrar con mi hijo, me ayudó, vamos a decir, la pandemia para poder quedarme en casa. Y ya luego, el siguiente año fue que hubo la Liga Sudamericana. ¿Hubo este con Felipe? ¿Es cuando yo estaba embarazada? No, eso ya fue en el 2022. Ah, sí hubo la Liga Sudamericana. Y antes de eso hubo una Liga de Clubes que si bien yo regresé después de la pandemia, pero todavía no estaba bien físicamente. Entonces había, ahí fue que le dije a Matu que yo no iba a ir porque cuando eso yo no podía llevarle a mi hijo. O sea, no estaba permitido porque el formato de la pandemia decía que había que haber burbujas y demás cosas. Entonces no me iban a dejar llevar a mi hijo. Entonces yo tomé la decisión de no viajar cuando eso. Y ya luego, sí, en la siguiente Liga ya había pasado el tema de la pandemia. Entonces no dejaron y fue mucho más fácil también para nosotras porque Luca también mamaba todavía cuando eso. Entonces yo no estaba preparada y mucho menos él, ¿verdad? Para poder romper ese lazo. Pero bueno, todo se encamina y se encuentra la solución para todo. Así que... Y Matu, entonces vos te embarazaste, ¿en qué año fue? Yo me embaracé en el año dos mil veintiuno. Dos mil veintiuno, también fue en la época de pandemia todavía, ¿verdad? Pero ya estaban activando. Sí, ya estábamos activando. Yo me fui a esa Liga Sudamericana de Clubes y luego de eso fue que me quedé embarazada. Y bueno, realmente mi embarazo todo fue calculado para que llegue a lo de sur. Ah, qué genial, qué genial, en serio. Todo fue calculado. La liquidación, muy bien. Qué bueno, qué bueno. Pero gracias a Dios se dio y bueno, así como ella dice, bueno, mi día a día es un poco más complicado. ¿Cuántos años tienen ustedes? Yo tengo veintiocho. Ah, veintiocho. Veintitrés. Veintitrés, un poquito. O sea, es muy importante hablar, ¿verdad? Y creo yo que siempre tenemos que hablar de esto. Lo que es cuando una persona está, digamos, desarrollando sus actividades, en este caso para ustedes, es el deporte, es su actividad laboral, es su actividad, su día a día. Y cómo le marca a una mujer ese cambio, ¿verdad? De pasar a formar parte del grupo de madres, ¿verdad? Que muchas veces hace que una mujer tenga que, digamos, relegar un poquito algunas cosas, dejar algunas actividades, no sé, salidas. Porque si bien ustedes mencionan, ¿verdad? Que siguieron compaginando su vida de madre con el deporte, ¿verdad? Quizás habían algunas actividades que tuvieron que dejar. Eso es muy importante que hablemos porque muchas veces las mujeres pasan por estas situaciones cuando son madres, ¿verdad? Sí, así mismo es como decís, son muchas cosas que dejas, pero bueno, hoy en día yo al menos ya puedo liberarme un poco más de Franche porque ya dejó su pecho, pero también yo tengo el apoyo de mi familia que, bueno, cuando tengo un acontecimiento me da un soporte y me dice andar tranquila, que vos también tenés vida, que no porque tenés un hijo podés prohibirte toda tu vida normal. O sea, tenés a veces un acontecimiento que tenés que ir y bueno, te vas y le dejas un rato con algún familiar. Yo en este caso tengo una niñera que le cuida, también bajo supervisión igual de mi madre y voy a estar eternamente agradecida de mi mamá porque me estaba dando una mano y también de mi suegra que a veces le traigo de pilar porque son pilarense. Pero se puede arreglar y no hay que dejar nada. Claro, sobre todo resaltar el acompañamiento de los familiares que siempre es importante. ¿Cómo se dio en el tema de los juegos Ojo de Sur cuando los videos, las imágenes se hicieron un poco virales? ¿Cómo lo tomaron? Voy a agradecerle a una amiga que se llama Rosy Sosa que fue la que tomó la foto. Ella también es mamá y es re amiga nuestra. Como ella me contó, en ese momento me nació sacarle la foto porque, bueno, estaban ahí los dos, nosotros tuvimos una pausa y ellos, mami, mami, y bueno. Y ella sacó la foto y luego publicó y compartimos y se hizo viral, ¿verdad? La verdad que es muy lindo porque está cambiando todo el tabú del tema de la lactancia, ¿verdad? Entonces fue un apoyo muy importante para lo que es la maternidad en sí, sacar a luz que esto es algo normal y natural para las mujeres y que puede ser expuesto en cualquier lugar. No es que tenemos que estar escondiéndonos, tenemos que tener vergüenza por eso. La alimentación de nuestro hijo es oro para ellos, ¿verdad? Desde el segundo que nacen, entonces yo creo que está ayudando un poco también eso a cambiar la realidad de lo que es la lactancia materna, así que estoy muy contenta del aporte que pudimos dar en ese momento y, nada, invitarle a las mamis que le metan a eso que es muy importante para los niños. Recibieron mucho apoyo en las redes sociales también, ¿verdad? Aparte de esa gente que se iban en esos lugares. ¿Cómo fue después? ¿La gente le identificaba allá en...? ¿Le pedían fotos? ¿Cómo fue la experiencia después de cada partido al salir? Porque la verdad que fue un momento así muy emocionante en el país que vivimos, ¿verdad? Con tanta gente, digamos, sorprendida por lo que estábamos viviendo, de los que llegaban. Y aparte, ¿verdad? Que era muy interesante. Yo, por ejemplo, en particular me fui enterando de muchos tipos de competencias. Estuve viendo cosas que nunca antes había hecho también, ¿verdad? De ponerme a mirar ciertos tipos de partidos. Bueno, en este caso el básquet también en un momento dado estuve observando, ¿verdad? Sí, la verdad que en lo de sur cambió un poco el deporte acá en Paraguay. A mucha gente le hizo conocer deportes que no sabían que existían. Y fue realmente una fiesta deportiva muy buena esos 15 días. Bueno, lo que te respondo a tu pregunta, realmente la gente se portó, se fue. Nos acompañó desde el 3x3 del día 1 hasta el último día que jugamos el 5x5 que ni nosotros creíamos que ese estadio iba a estar lleno. Cuando nos dijeron, estábamos entrenando a las 11 y ya había fila para nuestro partido que era a las 8 de la noche. O sea, nosotros decíamos, Dios mío. O sea, la presión no era solamente del público, de tu familiar o algo. Era así, estás jugando en casa con estadios llenos. Nunca en nuestra vida habíamos jugado máximo con 50, 100 personas nosotros jugamos. O sea, era algo realmente único. Y después de tus redes, cómo te escribían la gente, felicitándote, agradeciéndote, dar todo por tu país. Y eso es algo realmente que yo valoro muchísimo y eternamente le agradecía a toda la gente. Le pude agradecer a todo lo que escribían. Y más todavía de las mamás, que también son deportistas, te escribían. Decían, ¿cómo hiciste, Matu? ¿Cómo hiciste? Y le respondía, ¿cómo hacer? O sea, no tengan miedo a volver al deporte después de ser mamás. Que no pierde nada. Sí se lleva su tiempo para volver a tu ritmo, pero tarde o temprano vas a volver a ser como antes. Y vas a estar acompañada de tu fan número uno. Claro, que digamos, si no es deporte, pueden ser otras actividades también. Yo creo que muchas mamás, si bien no están quizás en el mundo del deporte, se sintieron también identificados porque están saliendo día a día a trabajar y muchas veces se siente ese cansancio. Yo en particular no soy mamá, ¿verdad? Pero tengo muchas amigas que tuvieron, no sé, momentos de caídas, ¿verdad? En que se sentían tan desanimadas porque ya eran mamás y porque tenían que sobrellevar el trabajo constante, el salir a trabajar, volver. ¿Cómo hacer para poder cumplir con todo, verdad? A veces yo, por ejemplo, me voy al gimnasio y estoy súper cansada después de una jornada laboral y Dios, ¿cómo hacen esas mujeres que tienen un bebé, verdad? Que tienen una criatura que está dependiendo de ustedes, ¿verdad? Y en mi caso es muy difícil, es agotante. Hay veces que decís, estoy agotada, no quiero saber más nada, quería dormir tres días seguidos, pero no se da. No se da y, bueno, día a día tenés que aprovechar, como yo siempre le dije. Hay que aprovechar día a día porque no sabemos mañana qué va a pasar y tener que estar agradecida con Dios de poder darte la oportunidad de disfrutar y disfrutar el día con tu hijo, con tu familia y disfrutar también de tu trabajo. O sea, que hay que cumplir con todo. No hay tiempo para lamentarse o decir estoy cansada de nada, sino que seguir, seguir hasta donde Dios diga, basta. Qué importante mensaje realmente para todas las mamás, sobre todo, ¿verdad? Y también para todas las personas que muchas veces nos sentimos cansados o que ya pensamos que no podemos continuar o abarcar todo. Todos podemos, ¿verdad? Bueno, quiero recordarle a la gente que está conectada o que quizás se conectó recién, que le tenemos a Jasmín Mercado, a Matu Peralta. Ellas son de la selección femenina de básquetbol de Paraguay, ¿verdad? Estuvieron representando al país en los Juegos de Sur y también en diferentes ligas. Ellas ya son deportistas desde hace muchos años y hoy en día representan al grupo de madres, ¿verdad? Que están luchando día a día para poder, como bien decíamos, recién cumplir los diferentes roles. Y también podemos hablar un poquito de algo muy interesante que es lo que es el apoyo al deporte, ¿verdad? En sí, sobre todo teniendo en cuenta que son mujeres, ¿verdad? Porque esto es algo también muy importante que destacar que, digamos, siempre se habla mucho del apoyo a los deportistas, pero siempre vemos más hombres, por ejemplo, en el país. Y en cualquier lado también, ¿verdad? ¿Ustedes sienten realmente ese apoyo de parte de, no sé, de la gente? ¿Cómo hacen para poder solventar de repente todo eso? ¿Eso lo hacen personalmente? Bueno, la verdad que este es un tema un poco complicado de tocar, pero vamos a arrancar porque realmente nosotros somos unas privilegiadas. Estamos en el Club Feliz Pérez y el club, a pesar de que no hay liga femenina, apuesta por el básquet femenino, estamos entrenando con ellas. De hecho, en el 2022 fuimos a jugar la Liga Sudamericana del Club. El Club Feliz Pérez salió campeón por primera vez para un equipo paraguayo y, bueno, fue la primera Liga Sudamericana que se trajo a Paraguay. Para ponerte en contexto, es como si fuera que se gane la Copa Libertadores en fútbol, ¿entendés? Entonces, eso fue extraordinario y, bueno, también así después vino el Ode Sur. Y si bien se siente mucho más el apoyo de lo que es la gente, estamos todavía muy lejos de poder desarrollar el básquet femenino como una marca, vamos a decir, y visualizar, pero esperemos que después del Ode Sur siempre decimos, esperemos que cambie. El año pasado no pudimos tener otra vez una liga. Estamos deseosas de que este año sí pueda ser así, que tengamos una liga y podamos competir y que a través de eso la gente empiece a apoyarnos, que nos demuestre ese apoyo que nos dieron en el Ode Sur. La verdad que el acompañamiento y, bueno, de hecho, el acompañamiento sigue a través de las redes sociales. Es algo muy lindo que también te motiva a continuar porque ahora mismo nosotras no tenemos una competencia, entonces es muy difícil entrenar sin tener un objetivo. Pero, bueno, el Club Félix Pérez se está preparando para ir a jugar la Champions League en septiembre, entonces estamos totalmente enfocadas en entrenar, imagínate, para septiembre. Y esperar que acá en la Liga Nacional sea el torneo y poder jugar y a ver qué pasa. ¿Qué se tiene que hacer para que, digamos, se logre esta liga que ustedes están esperando? ¿Qué se tiene? ¿Cuáles son los pasos, los procesos? La verdad que yo creo que los clubes apuesten un poco más en femenino, que no tengan miedo. Porque hay muchas chicas que, por ejemplo, ahora te cuento un dato, que no hay sub-19, que es una categoría donde las chicas de 18 para arriba, que no van en primera división, se quedan sueltas. Entonces, ¿cómo vamos a tener un proceso femenino si es que no tenés una categoría intermedia entre primera y sub-17? O sea, hay que tratar de ver ese lado y tratar de salvarla, esa jugadora, porque al día de mañana puede ser nuestra sucesora o nuestra reemplazante. Entonces, eso es lo que tenemos que ver también. O sea, los clubes tienen que ver eso. Y bueno, como demostramos en No de Sur que nosotros podemos, que también la gente cree en nosotras. Y como dice Jada, anhelamos tener una liga este año. El año pasado no tuvimos y la gente nos preguntaba, ¿pero cómo hicieron eso en No de Sur sin tener liga? O sea, y bueno, y ahí le hicimos, eso es el amor a la pelotita naranja y al país. O sea, eso fue histórico también, ir a ganar la liga sudamericana de clubes sin tener una competencia. Eso es insólito. Realmente, todo el mundo estaba sorprendido y bueno, todo el mundo decía, se merecen una liga, se merecen, pero hasta ahora no se dio. Estamos confiadas que este año sí se van. Y más o menos, ¿cuántas personas trabajaron con lo que fue su equipo, su liga en el Juego de Sur? ¿O cuántos son más o menos? Yo te hablo así de las jugadoras más, no sé, el técnico, todos los que forman parte de... Creo que éramos 15, 15 a 18 personas más o menos. Y están las 12 jugadoras que entraron en la lista, pero después había unas compañeras que estuvieron entrenando prácticamente hasta el último día. Y bueno, está todo el cuerpo técnico, más los delegados y más la gente que te apoya desinteresadamente, por más que no tenga un papel específico ahí dentro de lo que es el proceso, pero te está apoyando. Y bueno, algunas que otras marcas que también se aprendieron a apoyarnos. Ya, y tengo una preguntita más. Bueno, antes de nada, quería recordarles otra vez a la gente, porque hay gente que se va conectando, ¿verdad? Y que, digamos, no sabe, muchas veces no está empapado con la cuestión del deporte, ¿verdad? Que tenemos a dos chicas que son jugadoras de básquet en Paraguay, que tenemos muy pocos. Ah, lo que le iba a preguntar es más o menos si ustedes saben cuántas mujeres en Paraguay practican este deporte, si están solamente en Asunción o están en otras partes del país también. El número exacto te dé, bueno. Pero más o menos sí, digamos, saben. Pero sí sabemos que se está, bueno, en Pilar. Pilar es una de las cunas del básquet, así que sé que ahí se desarrolla bastante lo que es el básquet femenino. De hecho, en inferiores ahora están participando en el torneo nacional, ¿verdad? O sea, es algo muy bueno. También en Caguazú y en Colonias Unidas son los que yo tengo entendido que tienen también básquet femenino, ¿verdad? Villarrica también me comentaron por ahí que está teniendo un crecimiento. De hecho, todas las ciudades tienen su escuelita de básquet, digamos, que yo creo que luego de lo de Sur, como me contó un señor, creo que era de Arroyos o algo así, me dijo, ¿cuándo vamos a hacer una clínica acá? Cuando quieran, yo no tengo problema. Con tal de que las chicas se sumen más a este deporte que es tan lindo y que nosotros queremos, bienvenido sea. Entonces, hay muchas escuelas en todas las ciudades donde hay cada vez más chicas que están jugando. ¿Y generalmente cómo hacen para, digamos, solventar muchas veces la movilidad? Si bien tienen su escuela, me imagino que también hacen actividades. ¿Cómo se suelen manejar en ese sentido? Yo creo que sí, en el interior desconozco prácticamente, pero en Pilar sé, porque mi novio es pilarense, que ahí más o menos está todo cerca, se manejan todos caminando en bicicleta. Entonces, es como dicen, es la cuna de la básquet por eso. Y prácticamente terminé el colegio y ya le decía a tu amigo, no, me voy a lanzar. Y se van a un arito que hay en todas las plazas y se van y empiezan a lanzar. Luego ya tienen práctica, más práctica. Entonces, es todo más fácil ahí, que acá es un poco más complicado, porque sí, tenés que ver cómo se va tu hijo, que no se puede ir caminando, porque la seguridad no es tan buena. Si se van colegios también de noche no pueden ir solos. Entonces, es complicado, pero ahí volvemos otra vez al apoyo de los familiares. ¿Cuáles son los requisitos? No sé, digamos si una chica está escuchando por ahí una... ¿Cuáles son los requisitos que se necesitan para poder, no sé, ingresar al mundo del básquetbol? O sea, no hay una estatura... Y no hay estatura, no hay... Hasta lo diré yo. Bueno, yo creo que lo más importante es tener ganas de aprender y jugar, ¿verdad? O sea, no nos olvidemos que esto es un juego y que hay que divertirse. Si bien lo desarrollamos después de manera profesional y hay mucha presión para lograr los objetivos, sigue siendo un juego y, nada, quien tenga ganas de divertirse practicando básquet, que le meta, no hay un requisito específico. Y después de los Juegos de Sur, ¿no tuvieron como que más, digamos, mujeres que le escribieron, chicas que se interesaron por ingresar? De hecho, hay muchas chicas que están interesadas en practicar básquet. Lastimosamente, creo que estamos un poco cortos también con el tema de los clubes. Como dicen, más apoyo, ¿verdad? Poder desarrollar categorías. De hecho, se maneja ahora mismo algunas ligas amateur, ¿verdad? De hecho, hay dos. Para las chicas que no van a competir a nivel profesional, vamos a decir, pero que están ahí para poder jugar y que se divierten. Perfecto. Bueno, yo les agradezco demasiado. No sé si quieren dejar algún mensaje a esas mujeres que, digamos, les siguen, a esas mujeres que yo sé que le tienen como un ejemplo. Ahí yo, por ejemplo, en particular, de verdad, sobre todo cuando sea madre, espero poder tener esas garras que ustedes tienen para poder aguantar, ¿verdad? Y seguir trabajando, seguir activando en todas las actividades que tengo a lo largo del día. Y nada, invitarle a que cumplan sus sueños, que la maternidad no es un impedimiento para nada. De hecho, es un aliciente para que vos puedas llegar. Es tu motivación más grande. O sea, cuando vos crees que ya estás off, ahí es cuando le miras a tu hijo y salís adelante. Entonces, que luchen por las cosas que quieren. Que busquen apoyo, que no tengan miedo. Y nada, que los tiempos de Dios son perfectos. Matu. Así como dice Haz, que la maternidad no te limita a nada. Y que disfruten, disfruten de esta etapa que es tan hermosa. Y hay que valorar cada minuto con tu ser querido. Y cumplirte los objetivos. Si se quiere, se puede. No pongas excusas. Busca apoyo. Y sobre todo, como yo siempre le digo, el cielo es el límite. Así que dale todo y no tengas miedo a nada. Excelente. Bueno, también yo quería aprovechar para recordarle a la gente que estamos ya a pasitos de celebrar las fiestas patrias. Que van a ser entre el 14 y el 15. Ya desde hoy incluso hay actividades en Asunción. Así que préndanse en la página de Última Hora. En las redes sociales vamos a estar publicando. Así también en la página, en la versión impresa del día de Última Hora. Van a encontrar las diversas actividades que se van a ir desarrollando a lo largo de estos días hasta el lunes, ¿verdad? Incluso hay zonas en las que se van a hacer más durante la semana. Y hoy, por ejemplo, empieza una charla show, una cena show, perdón, en la Casa Clary con la actuación del trío de jazz. Es con acceso gratuito a partir de las 20 horas. Así que la gente que esté interesada, también hoy en el Teatro Agustín Pío Barrios del Centro Paraguayo Japonés, desde las 20 y 30 horas tendrá lugar un show de folclore. Esto sí tiene un pequeño costo para el acceso, pero es muy interesante, ¿verdad? Para poder iniciar ya esta fiesta. ¿Van a participar ustedes? Sí. Yo vivo cerca, siempre vengo acá. Qué bueno. Y justamente en este sentido, en el club no hacen algo con relación a... Entrenar. Siempre es importante entrenar. La verdad que no nos vamos a salvar estos feriados, justo ya se pusieron los cronogramas de actividades y está entrenar y seguro vamos a hacer un asadito para festejar el Día de la Madre. No, mañana dijimos, el domingo dijimos que íbamos a hacer por lo menos un brindis y también pasar más tiempo no solo en la cancha, sino que disfrutar también de tu compañera con algo rico que el paraguayo quiere. O sea, van a pasar el Día de la Madre otra vez trabajando, entrenando, pero lo bueno es que como dijo Has, que eso les divierte también, ¿verdad? Que es muy importante destacar. Bueno, y por último no sé si tengan alguna invitación que quieran hacer para que la gente les pueda seguir a sus redes sociales o puede ser alguna actividad que se venga de aquí. En más, me habías hablado de septiembre, no sé si hay algo más anticipado. Yo primero que nada, invitarles si Dios quiere que la liga debería empezar a fin de mes, que nada, que cuando empiece nos den ese apoyo que nos dieron porque va a ser muy importante para lo que es el básquet femenino. Y segundo, síganme en mis redes Has to Mer, por el Instagram, ¿verdad? También es importante para nosotros que nos apoyen a través de las redes para poder ser visualizadas y lograr los objetivos que necesitamos para septiembre. Y nada, por último, mandarles saludos a toda mi familia, a toda la gente que me apoya y que me sigue y gracias por sus lindas palabras en las redes. La verdad que es muy motivante eso para nosotras las deportistas y que nos reconozcan, ¿verdad? Todo el esfuerzo y sacrificio que hacemos como madres. Así que nada, y un beso para toda mi familia y mis amigas y mis amigas. Excelente. Y sigue su lista. La verdad, porque si no, después te reclaman. Claro, mejor. Y especial para mi hijo, que no lo va a entender tanto, pero lo voy a hacer. Ver después. Va a ver después, claro. No, así como dice, invitarle también cuando esté la liga. Nosotros vamos a estar subiendo por nuestras redes seguramente. También el club donde estamos nosotras, Feliz Pérez, que va actualizando cada día su página. Y también a la formativa, a las chicas, nosotros somos profes. Ella es profe también del club. Yo también soy. Tenemos ambas diferentes categorías. Y también apoyarles a ellas porque que ellas se sientan tan bien queridas, así como nosotros nos sentimos por la gente. Y agradecerles nuevamente por el apoyo, así como dice todas las palabras que a nosotros nos llegan. Es motivante. Y eso nos da también a nosotros un empuje para seguir cumpliendo nuestros sueños. Y bueno, saludos a toda la gente. También pueden seguir a mí, Mato Peralta. Y como dice, es importante también recibir apoyo de cualquier persona que nos quiera apoyar. Bienvenido sea, ¿verdad? Nosotros somos una mujer que aparte de jugar, también trabajamos. Somos madres, tenemos emprendimiento aparte. O sea, que cumplimos con todo nuestro rol. Y siempre es bienvenido a un apoyo extra. No se separan ustedes, ¿verdad? No, así que nada, muchas gracias a vos también por el apoyo, por el espacio. Y invitarles también a este fin de semana a seguir la patria. A ser patriótica. Excelente. Bueno, les esperamos entonces nuevamente la próxima semana en Diálogos Última Hora 50 Años, que como ya decía en un principio estamos realizando para celebrar nuestras cinco décadas de historia que tiene el diario Última Hora. Yo me imagino que acá las chicas siempre estuvieron leyendo Última Hora. Y les esperamos también en las redes sociales, donde estamos constantemente actualizando nuestras informaciones.